Comenzaron desde abajo, allá en las vejas nevadas, ese caballo el jordel, hizo su trinidad La primera jugada, y esa cuadra el tejano, un capador le ganaba Suben estos villalobos, luego tienen cuadra el barranco, donde los vivan al cien, para seguirlos jugando Saludos José Moreno, y los que andan apoyando Hay un vender colorado, volvió a jugar este avión, derretándose al cannabis, que andaba el puro millón Encuentro cuarenta yardas, de la cuadrada ni voy Ese caballo el diamante, de la cuadrada de rodura, hizo el veinticinco yardas También le quitó la duda, mi respeto pa' su gente, nadie la lleva segura También en una cuarteta, dejó atrasada la manada, entre sus cuadras varías Recuerdo pa' participaba, sacálico y pa' la lema, que de Arizona viajaba Como se miden los grandes, el porqueré se ha medido, en cuatro parenta yardas Este caballo ha corrido, si alguien quiere superarlo, no más que se aviente el tiro Todavía hay mucho caballo, pa' que lo sigan retando Y también cuadra Moreno, lo seguirá preparando Y por lo mejor de Yogi, lo van a seguir montando